bueno este lo encontramos en él en el pasadizo que vamos para el salto de limón este vamos aquí varias personas no conocen yo y yo y marvin jonathan conocemos ya entonces nos trajimos a que vengan a turistía tipo de estas zonas esta 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 este salto es bien este salto es bien bonito porque este el agua se ve bien como claritas del este como saber verde verde y azul no sé cómo es que se ve y es un salto que ese salto si es hondo ese salto de la puerta si es hondo ese salto ahi quisiera que se tiraran de las lajas de arriba ahi quisiera ver a la repos y aquí vamos pasando por el desierto briseida nantes nos trajo los aparatos de buscar y hasta acá recto recto y esto falta de bajar miren ellos se van viendo estos músculos músculos dice que son bien musculosos si tienen músculos jajaja 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 hay refinado aquí este el camino es que queda bien misma no ta'a pon Un melón lleva ahí anacleto, anda con mascarilla, es el único que lleva con mascarilla, es que como es anacleto, es enfermito, este es mambolo, me lo juro. Si, es bonita, es que es bonita, es que mira a ver, es que la posa no es así, posa así como otras posas que son bien anchas, es como un hueco, como, ajá, es como. Pero no te chupas. Si, a vos si te va a chupar. No, es que hay unos que jalan así como que, no, es que es cascada también vos. Y fíjate que es bonito, porque esta como dividido, mira, así queda el huequito, para entrar para adentro, y la posita que queda. En cuantas partes esta dividido? En dos, en dos partes. El mero guasalín. Bien bravo, bolita, eh. Este es el mero con nudo, es anacleto. No, ahí va a pasar. Ay, chica, brilla. No, que ya me va muy, 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 muy. Pero aquí hay sombra. Allá se ve bien caliente. Y parece que hay otro pedazo que... Ahí están las cajas de agua en la tubería para salir. Pero esta es la tubería que va para, para donde va esta tubería? No, 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 no. Pero ahí no tiene nada. No, no, no. Ah, sí? 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 Por eso aquí en el invierno no se puede venir porque como este río queda en solo, es como los empaderones y si te llega a agarrar una creciente espaja, te desrastra porque para donde vas a salir allá. Es que aquí solo son bajadas, las trepadas de la creciente espaja y la creciente espaja. Ya vengamos diciendo, ya no aguantamos. Los pies, las que no están acostumbradas a subir, bajar a este trepar. Es que este es bajada, cuando vengamos para hacer subidas. ¡Marvin! ¡Que son los monos! ¡Yo no te veo! ¡Marvin! ¡No son monos! ¡Marvin! ¡Mono! ¡Cuidate! Y aquí porque hay palos ahí, por eso es bonito cuidar el medio ambiente abajo. ¡Marvin! ¡Marvin! ¡Te vamos a mandar! ¡Marvin! Se enredó y... ¡Marvin! 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 Marvin! ¡Marvin! 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 Si alguien lo viniera a hacer, sí estuviera bien. Allá abajo creo que está bueno. Sí, allá hay otro, pero allá sí, digo yo, que lo pasan haciendo. Un helicóptero viene. Un helicóptero. Miren, ya casi llegamos. Estamos, aquí estamos en un, ¿cómo es que se llama? Cuando hay padrones y estamos, estamos en medio de un, ¿qué? Porque aquí hay padrones aquí atrás. Estamos en medio de unos canjilones. Pero aquí hay bastantes árboles. Casi no hay sombra, no hay sombra, no hay sol. Porque cubre, cubre más el, cubre bastante la sombra de los árboles. Y en cambio, donde pasamos la primera vez allá, atrás, como no hay muchos árboles, por eso es que hay bastante sol. ¿Pero dónde? Allá atrás, ¿no? Y este que hay bastantes paros de mano, ¿no? Cabal. Pero, ¿y aquí no han echado, mira? Como no, arriba están. Ah, y allá estoy viendo uno. Vamos allá. Sigamos que ya casi llegaremos. Ya vamos a llegar, pues. Para las que nunca ven, ah. Sí, tenemos que subir el cerro. Pero bien bonita se ve todo este paisaje. Y Guasalón, Guasalón lleva su, su melón. Sí, es que hoy hicieron, ah, sí, allá es el camino. Ya lo vinimos. Allá van ellos, pasándose el desierto. Estamos en un breve descanso aquí. ¿Aquí va a bajar aquí? Sí, no sabes si falta bajar. Ah, aquí al cerro tenemos que temparlo, te digo, pues. Nadie. Mira, allá se fueron los guías. No, pero yo soy que ella. Ella es una de las guías. Ella ha venido, por eso te digo yo que es... Aquí es que no los dejamos y nos perdemos. Ella no los va a perder. Tal vez los ha llevado a un charral y no hemos podido salir del charral. Es que la andamos perdida. Andamos tardida, tardida. Y este mango, que tirada. ¿Y ese para el mango? Hay marañón. Es de mango, es de piquitillo, y los pequeños. Hay marañón. Es de mango, bien dulcitos. Vaya, así que vámonos. Pero aquí galán que hay bastantes árboles y allá en ella... Sombra. Hay bastantes flores. Por eso es lo mismo como árbol, como sombra. Porque si no hubieran árboles, no hubiera sombra. Ay, Dios, sueño. Pero si no hubiera también árboles, no hubiera aire. Pero bueno. Y los árboles... Y a veces, bueno, lo pueden incluir a todos, ¿va? Que somos bien... ¿Qué? Bien descuidados para los árboles, que entre mejor nos sembran, por verde sembrar, mejor mochamos. Nos sacamos uno. Y deberías ser al contrario, mejor... Dice, si arrancas uno, te tempras al doble, ¿sí? Al doble, o al triple. Vamos, vamos a poner un aparatos que llevan. Vamos. 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 Y más que... No, y los delanques hasta cargador traen como... Como ahí. Como van a cargar ahí. Así que, vámonos. Vamos. Este... Aquí. Aquí. Aquí.